Y en este espacio nos dedicamos en Doctor en Casa a hablar de la cirugía plástica junto al doctor Pedro Vidal y hoy día también junto a Gisela Stey. Gracias Gisela por estar hoy día con nosotros en el programa. Y queremos, fíjate, hablar de la cirugía plástica pero desde los casos de las personas, este acercamiento de la medicina plástica a lo humano, a lo cotidiano, a cómo las personas hoy día enfrentan una cirugía y por qué la enfrentan, que es la pregunta que muchas personas se hacen. Cuéntanos un poquito Gisela de por qué te acercaste a la cirugía plástica. Y por qué te hiciste los procedimientos que ya vamos a comentar en el programa. El tema es, me gusta mucho el tema de deporte, todo lo que tenga que ver con gimnasio, actividad física, pero a la edad de uno ya los rollitos que le llaman ya no desaparecen, ya con los abdominales ni nada. Entonces, y por otra, por el tema de la rinoplastía, bueno, eso es hereditario. Entonces, ¿hereditario? Ah, sí, ¿quién? ¿Papá, mamá? Sí, papá. ¿El papá? ¿Sí? ¿Tiene nariz grande? Sí, sí. Oye, nos vamos a remontar un poquito más atrás, antes de la actividad física, nos vamos un poquito más atrás. ¿Casada, soltera, hijos? Sí, casada y dos hijos. ¿Y dos hijos? Sí, grande ya. ¿Agrándote? ¿Qué edad tienes tus hijos? 22, mi hija y 15, mi niño. Perfecto. ¿Te dedicas? ¿Qué ocupación tienes? ¿A qué te dedicas? Sí, sí, trabajo en retail. Trabajas en el retail. Muy bien. Oye, y siendo mamá, hijos grandes, haciendo mucha actividad física, seguro que tú me cuentas, empezaste a notar algunas cosas que querías cambiar en tu cuerpo. Sí, la verdad es que toda la vida. ¿Ah, sí, toda la vida? Bueno, yo lo seguía, lo seguía él porque me encantaba, él sirvía de cuerpo y alma. Pero la verdad es que yo era joven y mucho más delgada, entonces lo veía como muy lejano. Espérate, pero... Eso no me va a pasar a mí, o sea, uno lo ve como lejano, pero ya han pasado tantos años y resulta que empecé a engordar los hijos y todo lo demás, entonces... Eso es a nivel de tu guarita. Sí. De tu nariz es un tema que ya tú me dijiste que la heredaste de tu papá. Sí, sí, sí. ¿Y en la parte facial tu nariz ya te complicaba ese tiempo? Sí, me complicaba. ¿Fue como un pendiente siempre para ti? Sí, siempre, siempre, porque el bullying en el colegio, bueno, en los años que uno estudiaba, bullying ahora... Claro, en ese tiempo no le poníamos todavía el apellido, pero ¿te molestaba mucho en el colegio? Nos dibujaban en la pizarra. Ah, dibujaban en la pizarra. Sí, así que yo me dibujaba y él me dibujaba, así que... Ah, ya. No, pero la tenía pendiente para cuando ya respirara un poco del tema de crianza y todo eso. Fíjate que quiero tomar un segundito lo que tú estás diciendo. ¿Fuerte el tema del bullying, Pedro? Porque a partir de esto, de lo que ella relata, puede llegar a ser dramático. En ese tiempo, claro, era, tú lo decías, en la pizarra, hoy día es el ciberbullying. O sea, hoy día el acoso es 24-7. Es mucho peor porque no para, además porque puede ser anónimo, por distintas razones. Claro. Y eso al final va minando a una persona o la seguridad en sí misma y después ya no se atreve a parar al serfrente, no se atreve a bailar, no se atreve a ponerse traje baño. Pasan mil cosas. El bullying es una cuestión atroz. Está tremendo. Atroz. Nosotros hemos hecho una cruzada de ayudar a muchos niños al respecto. Sí. Muy bueno. Se juntó entonces el tema... Con la oreja, todos, los niños... Sí, exactamente. Se juntó el tema de tu nariz, después de tu gotita, y hiciste entonces operarte. Sí. Sí. Y bueno, los pechos que amamantaron dos hijos igual... También aprovechaste hacer eso. Ahora, ¿te apoyó la familia? ¿Conversaste con tu marido, con tu familia? ¿Te apoyaron? ¿Vamos para adelante? ¿Cómo que no? No, 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 no. ¿No? No, 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 nada. Nada, no, ya. A ver, aclaremos esto, por favor. Cero apoyo. Aclaremos esto. O sea, yo rebelde. ¿Ah, sí? Así. Podemos mencionar... Estamos en televisión, esto de aquí no sale, ¿no? Nadie lo va a ver, pero... ¿Hay alguien que ha sido como el líder de los rebeldes? Los maridos, Víctor. Sí, los maridos. Los maridos, porque les da su gusto. ¿Por qué, Pedro? Porque los hombres son mucho más conservadores. Alguien lo llama el síndrome de Tiffany. Es como, si ya es mía ya, ¿para qué se va a arreglar tanto? O no hay a ser que se esté arreglando por otra cosa. Habrá otro motivo y no hay. La verdad es que la gente se arregla porque quiere sentirse mejor consigo misma. Y en el caso de Giselle, no es distinto de todas las mamás que dejaron de hacer mil cosas de ellas mismas por el resto. Por los niños, por la pareja. Y cuando Giselle vino a conversar conmigo y me dijo, ¿están todos en contra de mi casa? Bueno, eso pasa en la mitad de los casos. Pero ojo, están en contra por las primeras tres semanas. Porque después comienzan a gozar la nueva actitud de la mamá, que la mamá está contenta y que la señora viene y le dice cosas a otro. ¿Pero qué pasó? Si era un poco guata nomás o un raspado en la nariz. O sea, pasó que se arregló el drama que tenía en la cabeza. Eso es lo importante. Entonces, yo entiendo a los maridos. Todos los que hemos sido maridos nos dan un poquito susto. Sin embargo, esa es inseguridad nuestra. Inseguridad también, y me imagino que por el tema de tu familia, tus hijos, la familia más cercana, también un poco de temor a esto quirúrgico, a que te metas a un pabellón. Me imagino que también hay un poquito de temor en eso, ¿no? Sí, sí. Vamos a revisar tres tipos de cirugía que te hiciste, que es la pexamamaria, la lipobdominoplastia y también te hiciste una rinoplastia. Tenemos imágenes. Pedro, ¿tú nos ayudas, te parece? Para ver el tema. Dísel no ha contado. ¿A qué no ha contado? No ha contado que ella vino por dos cosas. Ah, ajá. Y de repente llegó la Jackie. Jackie, estamos aquí. La Jackie se metió y en realidad siempre me ha cargado mi nariz. Jackie, estamos aquí. Oye, estaba comprando la Jackie. Ya, Jackie, estamos aquí. Sí, la Jackie se mete en todas partes. Es lo mismo que cuando te hacían una casa. Jackie, estamos aquí, pongamos un biblio de tal cosa. No la sabía, qué buena. Entonces, se mete la Jackie y dice él, es un caso típico de eso. Jackie va a estar en pabellón. Bueno, si la diferencia en Lucas es re poca. Y el dolor es cero. Claro. Entonces, la Jackie manda de repente. Está buena. La vamos a adoptar. Oye, lo que estamos viendo en imágenes, Pedro. ¿Este fue el Jackie o no? Sí. No, no. El Jackie de Gisela era la nariz. Ella ha venido por su guata y un poco por la pechuga. El Jackie fue una idea. O sea, la nariz fue una idea de la Jackie. Ya. Bueno, eso es lo que pasa con las pechugas. Ahí hay una señora que tiene sus mamas, que ha tenido sus hijos, amamantó, etc. Si ustedes ven, el abdomen de ella está bastante bien antes y después. Correcto. El abdomen está intocado. Pero se hace la mama. Y con esa pechuga, ella puede andar sin sostén. Uno puede dormir sin sostén, sin que se le vayan para el lado. Pero si se tiende en la playa con bikini, la pechuga no se va debajo de la axila. Pasan cosas que le dan mucho más seguridad a sí misma. ¿Te has fijado que las señoras que no se han operado en la playa se levantan de a poquito? Cuando están tendidas en la arena, es para que no se les salga la pechuga. Porque son dramas que los hombres decían, quieto, entera. Es más importante que la cresta. Es muy complejo para ella. Entonces, la pexa mamaria, pexa significa levantar. Correcto. En el segundo caso, en este, es con abdomen, con abdominoplastía. Y ustedes se pueden fijar que el ombligo en la foto del antes estaba metido por ahí en las profundidades de Neptuno. Pero después, se ve, y ella puede usar un bikini cómodamente. Entonces, es muy bonito el cambio que se les produce. Y muchas pacientes nos preguntan, voy a quedar más o menos como esto. Y después, cuando ven sus fotos, parece que queda un poquito mejor. Y este es el ejemplo, Pedro, de una rinoplastía en una niña que tenía una sensación de una cara un poquito triste. Ella tiene una serie de rasgos muy específicos que son más bien del norte de África, de los países árabes. Con ojo oscuro. Entonces, la nariz grande y caída la hace ver no solo triste, sino que un poquito dura, un poquito distante. La rinoplastía es una cirugía maravillosa que dura una hora y no produce dolor prooperatorio. Y tiene esa gran cosa de revitalizar el aspecto facial. Así que se metió la Jackie en la conversación. Sí, de ahí por eso. Después estábamos en pabellón y le dije, doctor, por favor. No, sí, bueno. Seguió. Si la Jackie no suelta. Por favor, aquí, doctor. Ahí seguía la Jackie. No se preocupe. Callen un poco la Jackie. Duérmela luego. Duérmela luego. Duérmela luego. Duérmela luego, sí. Gisela, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y espérate, nos le he preguntado qué pasó con la familia después. Ah, ¿qué pasó con la familia? Ah, sí. ¿Los que no querían? Sí, bueno, hace cirugía, hace 20 días atrás, por eso estoy con... Sí, fíjense, qué interesante. 20 días y estás con solamente barchecito. Sí, sí, de hecho hoy día ya lo retiran. Hoy día ya me lo tienen que retirar, así que, no, excelente. Muchas personas preguntan y dicen, ay, debe ser doloroso, el huesito. ¿Todo bien? No, nada. Ojo, lo otro sí duele. Ajá. La lipo duele y el abdomino duele. Las mamas duelen muy poco. La nariz y las cirugías faciales, cero. Cero. Entonces, la rino no duele. No, 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 ni la pexio tampoco. Pero la lipo duele, porque uno hace unos cariñitos medio durados. Oye, entonces la familia hoy día todos con el dedo para arriba, todos felices, todos contentos. Sí, de hecho ya le tengo como tres consultas de mi familia, así que... Y entonces, hay un ejemplo. Ahí la familia comienza a entender, ve la otra cara de la mamá. Claro. Que estaba triste, que no se atrevía, qué sé yo. Hoy día es otra cosa. Yo creo, doctor, que la palabra es atrévete. Atrévete. Muchísimas gracias a todos. Y recuerde que estamos con Pedro Vidal en este segmento de cirugía plástica, gracias a clinicalaparva.cl. Hacemos la pausa. Estamos con ustedes. Hacemos la pausa.